Bueno, el que no quiera ver lo que hay es un enfermo mental, ya directamente, no puedo tratarlo de otra manera. Pero sí, lo ven, sí, está lo ven los de izquierda. Toda esta enfermedad que es el socialcomunismo, porque no es una ideología política, es una enfermedad que es en lo que ha convertido el cártel de Puebla, este famoso que es el que intenta meternos a todas sus ideas a Europa a través de España. Bueno, pues, en fin, nos trae lo que nos trae, pero yo estoy muy contento y es que vengo muy contento. Evidentemente que este gobierno es un gigante con pies de barro, no se sostenta en nada. Hemos visto hoy lo que ha pasado quitándole la alcaldía a UPyN, pero no solo eso. Hoy hemos visto como el chulo y prepotente de este presidente del gobierno que está acostumbrado a insultar aquí a Abascal y a Feijói, que no pase nada, y que tenga a la presidenta de la Cámara esta, que es una farsa de ideas, sabemos, donde están los diputados y demás, a su favor. Y que, claro, eso en Europa no pasa. En Europa, como ha pedido el jefe de la oposición, le ha dicho, literalmente, oiga, mientras que el otro se iba, porque la mala educación encima de, oiga, este señor me ha insultado, a mí, yo voy a responderle. Y la otra ha dicho, claro, claro, respóndale. Porque es que el presidente del gobierno español hoy ha hecho una cosa, que ha sido insultar a todos los alemanes. Totalmente. A todos los alemanes. Bueno, es que... Este es tan tonto, es que tan tonto. Es que Sánchez, cada vez que habla, no insulta a todos los alemanes. Yo creo que insulta a cualquier persona que tenga una especie de inteligencia. Bueno, claro, claro, claro. Es que esa es la verdad. O sea, alemanes, franceses, portugueses, a todos. Pero es que, Jesús Ángel, hoy ha habido un cambio. Hoy ha habido un cambio porque a un alemán, sea del partido que sea, no le puedes mencionar el holocausto. Eso, sumado a que todo el mundo sabe lo del tema del cártel de Puebla, yo insisto, lo del cártel de Puebla, que Sánchez es un antisemita declarado, y todo lo que está ocurriendo, hoy se ha acabado su propia tumba, definitivamente.